Música Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración, media hora de luz, de paz, de amor, y verificar si este es nuestro, sí, viernes primero de mayo, hermanos y hermanas, siempre damos nuestras felicitaciones a esta hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy, hermanos y hermanas, vamos a orar precisamente para que Jesús nos dé su corazón, tener el corazón de Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, el corazón que más ha amado la humanidad. Pero esta verdad, que es una verdad universal, debe interiorizarse. Tu, hermana, tu, hermano, estás llamado a interiorizar, es decir, a llevar a la profundidad de tu corazón, de tu persona, de tu existencia, esta verdad, el corazón que más te ama, el corazón que más te conoce, que más cuida de ti, es el corazón amoroso de Jesús. Y saben ustedes, hermanos y hermanas, de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, que queremos que ustedes se impliquen, que ustedes se comprometan a la adoración perpetua, hablen, donde quiera que haya una hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Esa hermandad debe tomar los viernes, responsabilizarse todos los viernes, para que Jesús sea acompañado permanentemente por un miembro de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Queremos poner una plataforma sólida, profunda, bien cimentada, que haga posible este salto cualitativo que queremos dar durante todo el proceso, todo el movimiento del siglo XXI en nuestra amada Patria de la República Dominicana. Y esa plataforma es la adoración perpetua y el rezo del Santo Senado. démonos prisa, los hermanos y hermanas de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús que asuman, por favor, esta responsabilidad de adorar a Jesús todos los viernes, las 24 horas del día en su parroquia. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos el Salmo 46, verso 12, el último versículo de este Salmo 46, un Salmo muy hermoso, Dios con nosotros, es el título que le da la Biblia de Jerusalén, un Salmo de confianza. Y precisamente termina el Salmo, hermanos y hermanas, sobre afirmando esta confianza en Dios. Dice, Con nosotros, Yahvé Sebaor, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Con nosotros, con nuestro pueblo, con nuestra ciudad, con nuestras ciudades, con nuestra nación, Yahvé Sebaor, Yahvé Dios, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Nuestra muralla, nuestro escudo protector, de todos los misiles, del diablo del mundo, y de la carne, nos protege, Yahvé Dios, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Hermanos y hermanas, refugiémonos en Yahvé, refugiémonos en Dios, refugiémonos en el Señor, refugiémonos en el Todopoderoso, que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, Yahvé Dios, con nosotros, Yahvé Sebaor, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Hermanos y hermanas, nuevamente, recordarles que, en la medida, que vamos profundizando, en nuestra esencia, que vamos profundizando, en nuestra verdad eterna, que vamos profundizando, en nuestra identidad profunda, en esa misma medida, iremos confiando en Dios, iremos confiando en Dios, Dios, nuestro Papá, que nos cuida, Dios, nuestro Padre, que nos protege, Dios, nuestro Padre, que es nuestro baluarte, Dios, nuestro Padre, que es nuestro escudo, que no permite, Dios, no permite, que los dados, punzullosos, del diablo, del mundo, y de la carne, nos hagan daño, Dios, con nosotros. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a su Hijo, amado, presente, en esta hostia, consagrada, y adoremosle, como el Hijo, nos dijo, que adoremos a su Padre, Dios, en espíritu y en verdad, y adoremos al Hijo, en espíritu y en verdad, porque Él es Dios, con el Padre, y el Espíritu Santo. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia, sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia, sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia, sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Hermanos, hermanos, hoy viernes, viernes primero, de este hermoso mes, de mayo, el mes de María Santísima, el mes de las flores, vamos a pedirle a Jesús, hermanos, hermanas, que nos dé, un corazón nuevo, amado eterno, y adorado Jesús, tú eres el mismo, ayer, hoy, siempre, tú sigues sanando, a los enfermos, tú sigues resucitando, a los muertos, liberando, a los endemoniados, predicando, el reino bendito, de tu Padre, perdonando, a los pecadores, multiplicando el pan, para saciar el hambre, de las multitudes, bendiciendo, a los niños y niñas, desenmascarando, la hipocresía, de los falsos profetas, de los poderosos, consolando, a los tristes y afligidos, tú sigues, amado Jesús, retirándote, a los lugares solitarios, y a las altas montañas, para entrar en intimidad, con tu Padre Dios, y todo eso, lo hace, amado Jesús, a través de tu iglesia, queremos pedirle, amado Jesús, que tú transformes, nuestros corazones, arranca, de nuestros corazones, Jesús, todo aquello, que lo ensucia, que lo afea, Jesús, que lo contamina, llévate Jesús, de nuestros corazones, la avaricia, la envidia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia, llévate, llévate del corazón, Jesús, todo acto de violencia, Jesús, llévate la violencia, Jesús, que anide nuestros corazones, todo pecado, Jesús, la mentira, la calumnia, el odio, Jesús, toda malicia, arranca la de nuestros corazones, toda malicia, arranca la, de nuestros corazones, llévate ese corazón, de piedra, duro, ese corazón, mezquino, Jesús, para con tus pobres, llévate, llévate ese corazón, mezquino, Jesús, y hoy danos, oh amantísimo, Jesús, un corazón manso, y humilde, como el tuyo, oh Jesús, llévate, 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 llévate la mezquindad, llévate, llévate, llévate la lujuria, la envidia, la soberbia, ese afán, de grandeza, ese apego desordenado, a la propia imagen, Jesús, limpia nuestros corazones, con el poder de tu sangre, Jesús, Limpia, limpia, Jesús, nuestros corazones, con el poder de tu sangre, de tu palabra, Jesús, llévate todo afecto desordenado, de sensualidad, de libido, de lujuria, Jesús, Limpia, limpia nuestros corazones, embellecelos, Jesús, y danos un corazón como el tuyo, limpia, limpia, Jesús, limpia, Jesús, nuestros corazones, embellecelos, embellecelos, y danos un corazón como el tuyo, Jesús, corazón lleno de luz, corazón lleno de paz, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de ciencia, limpia, como el tuyo, manso y humilde. Sigue rompiendo, Jesús, todas las cadenas que han oxidado, Jesús, nuestros corazones, e impiden el amor. Oh, amado Jesús, que se cumpla hoy en nosotros, la palabra eterna, escrita en el libro sagrado de la Biblia. El amor de Dios, ha sido deslamado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Oh, amantísimo Jesús, que se cumpla, que se cumpla hoy en nosotros, Jesús, la palabra sagrada del eterno libro. La Biblia, la Biblia, el amor de Dios, ha sido deslamado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado. oh, amantísimo Padre, derrama tu amor en nuestros corazones, para que nuestros corazones, llenos de tu amor, amen a los demás. amemos al prójimo, como Jesús nos ha amado a nosotros, amemos al prójimo hasta dar la vida. Oh, amantísimo Jesús, arranca de nosotros ese corazón de piedra, y danos hoy, Jesús, un corazón de carne, un corazón como el tuyo, manso, humilde, puro, sabio, inteligente. Oh, Jesús, arranca, arranca ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón desentendidamente frío ante las necesidades de los demás, ese corazón desentendidamente frío ante los pecadores, ese corazón que no se conmueve ante un pecador, que se dirige hacia el infierno, con una vida desorganizada. Oh, Jesús, que mi corazón se entrenezca, Jesús, ante la presencia de un mendigo, de un necesitado, ante la presencia de un pecador, Jesús, de una pecadora. Limpia, Jesús, nuestros corazones, Jesús. Limpia el corazón de ese hermano, de esa hermana que en este momento está frente al televisor, Jesús. Limpia el corazón de ese hijo del Padre, de ese hijo del Padre, que te está contemplando a ti, Jesús, en esa hostia consagrada. Limpia su corazón, Jesús, y llénalo de amor, de luz, de paz, de alegría, de fortaleza, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia. Limpia, Jesús, ese corazón, Jesús. Llévate esa tristeza, Jesús. Llévate esa melancolía, esa depresión, ese desánimo, Jesús, esa amargura. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Llévate, llévate, llévate todo aquello que enlutece, Jesús, nuestros corazones. Llévate, llévate esa amargura, esa tristeza, ese desánimo, Jesús. Danos un corazón fervoroso, bendito sea tu nombre, Jesús. Danos un corazón fervoroso, Jesús, bendito sea tu nombre, corazón que ame la santidad. Danos, Jesús, hoy un corazón como el tuyo, manso, humilde, puro, compasivo, misericordioso, lleno de luz, de paz, de amor, de sabiduría, de ciencia, de inteligencia. Oh, Jesús, arranca ese corazón de piedra y danos un corazón de carne, de amor, de luz, de paz, de sabiduría, de ciencia, Jesús. Danos tu corazón, Jesús, y el corazón de tu madre bendita. danos tu corazón, Jesús, y el corazón de tu madre bendita. Danos tu corazón, Jesús, y el corazón de tu madre bendita. Amén, 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 amén. Yo te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los signos de los siglos. Amén. Amado, eterno, y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo entre una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Señor, Amén. Amén. Amén.